¿Quieres leer? ¿Quieres leer? Ya ves, mira Pedro, párate con el tema. Párate con el tema. Estoy libre de olvidarte, corre mi mensaje. Esto siento muy contento, todos los que fuimos siento remolidiendo. Quizá no tuve amarte lo que no hay amados. A veces me pregunto, ¿quién tuvo la contra pa' no vernos más? Quizá tú hayas ido, o se ha ido, tu poder vamos a ubicar. ¿Quieres ser gay? ¿Quieres ser que regresar? Este es un perro. Este es un anillo. Ya estamos acá, Micho. Aquí en la Cuitláhuac y en la Cuauhtémoc ya estamos acá. Ya, acá ya llegamos. Ah, de la Cuitláhuac y en la Cuauhtémoc, que tan lejos queda el mercado. Sí, estamos aquí en la Cuitláhuac y en la Cuauhtémoc, donde está el Dr. Simi. Ah, entonces aquí te esperamos. Cuitláhuac y en la Cuitláhuac y en la Cuauhtémoc.